José Luis Ortiz Duarte, de 46 años, fue apresado por haber sustraído una cantidad indeterminada de dinero en efectivo del interior de la residencia del señor Teodoro Fernández Bonilla, alias Bartolo, de 48 años. El detenido, al ser cuestionado por la policía, admitió haber cometido el hecho. El dinero, sí, yo lo sustraje, y la pistola la cogí del cajón, pero la pistola yo me la llevé, y pertenece a su propiedad. Sí, señor, devolví, como él mismo lo cogí en la funda, así mismo lo entregué a la policía. ¿Usted lo trae escondido? No, señor, no, estaba allá, y fui con ellos, pero no se los quise entregar a ellos, porque sabía que son agresores, agresivos, y ellos me secuestraron, antes de él me secuestraron, entre cuatro, me llevaron por allá, me partieron, y me le pude zafar, el polochete allí, para que lo vean, si quieren, me le pude zafar, y pude buscar que había gente más adelante. ¿Lo sustrajo usted el dinero o no? Sí, lo sustrajo, lo sustrajo. ¿Por qué, con la pistola? Sí, la pistola estaba ahí, pero yo sustrajo la pistola porque suponía que la pistola era ilegal, porque él trabaja de madrugada aquí, que no se la llevaba, y yo dije, bueno, pues, tiene que ser ilegal, pero le dije a la policía, claro. ¿Usted estaba trabajando ahí? No, no, yo solamente le puse una cajita a ese hombre, yo le he trabajado otra vez. ¿Entiendes? Robinson Polanco.